Una iniciativa que se denominó Arte Puente para la Salud. La idea desde la OBS y el IMS al momento de lanzar esta iniciativa es precisamente reconocer las vinculaciones que hay entre estos dos elementos. El artista por ahí no es tan consciente del impacto que tiene en la salud en términos integrales. La relación entre el arte y el bienestar del individuo y la salud es algo que ha sido descrito desde hace ya mucho tiempo por la Organización Mundial de la Salud. Es por esto que en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja estamos construyendo con actividades que buscan resaltar esa relación, el arte y la relación directa que tiene con la salud y el bienestar. Es un honor poder estar aquí trayendo música a este espacio, parte del programa de Salud y Arte, un nuevo componente del Festival Internacional de Artes Vivas. Es un programa que lo hemos articulado en alianza de la OBS y OMS. Más que nada decirles que lo disfruten, que disfruten del arte que podemos traer y brindar este espacio y en este momento déjense de volver por la música. Estamos haciendo este taller montaje que se llama Raviala, acá en el Festival de Artes de Loja y estamos compartiendo la herramienta para construir lírica desde el rap. Yo digo, dame más y ustedes dicen una palabra en ronda, ¿vamos? Y que les sirvan de herramienta de expresión. Para mí el rap, como memoria oral, tiene un poder de transformación social súper poderoso. Abrir espacios para dialogar y reflexionar en torno a la importancia del arte para la salud, pero también de la salud para el sector artístico. Si yo tengo la posibilidad de ir a terapia, cambiar la forma en la que yo me relaciono, vivir mi carrera desde otro lugar, estoy como parando esa cadena de sufrimiento. Haz el trabajo para ti y así hacemos el cambio para todos. La práctica del teatro convirtió la prisión en un espacio diferente. Los creadores de teatro del mundo libre tienen mucho que aprender de los encarcelados, sobre lo que es y puede ser el teatro. Las formas en que conecta a las personas nos hace seres humanos más capaces. Siempre hemos visto que el arte ha sido tan importante para la sociedad y que es un espacio de terapia, de disfrute, de bienestar.